Hoy en día, los jóvenes compartan todo en el web. Ellos compartan sus fotos. Ellos compartan sus videos. Ellos compartan sus vidas. Pero hay algo que no pueden compartir en línea. Una cerveza. Por eso creamos un lugar real y genial para que los jóvenes compartan un TROPICAL. Una gran excusa para dejar sus computadores detrás y encontrar nuevas personas. ¿Saben cuántas personas pueden tumbar en una sola toalla? TROPICAL afrontará el reto de alcanzar el primer récord Guinness de Gran Canaria. 2.195 metros cuadrados. Más de 1.000 personas se congregaron en la que es ya la toalla más grande del mundo. La playa de las canteras de la capital Gran Canaria se prepara para un evento de repercusión mundial. La toalla está confeccionada en modo de cuadrícula. La toalla está confeccionada en modo de cuadrícula. Entonces, cada una de las personas que se dirigían a esa página web podía elegir el sitio donde quería sentarse. La toalla fue dividida por áreas. Algunos para chicos y algunos para mujeres. De esa manera, las personas pudieron cambiar sus lugares cuando hubieran conocido a alguien que estaba interesante. ¿Cómo va el nivel de participación por parte de los ciudadanos? Afortunadamente, muy bueno. Ya está la toalla completamente ocupada. Menudo éxito porque estamos hablando de 1.000 personas aproximadamente. ¡Gracias por ver el nuevo record de Guinness! ¡Sí, pero entre la música y la tropical ya está bien! ¡Para mí es la tropical!